¿Qué piensas sobre los impresentables del PRI? Aquellos personajes que la sociedad ya señala mucho con antecedentes de corrupción que pueden estar en el frente o que podrían estar asociados a los últimos gobiernos, ¿qué le dirías a la sociedad sobre ese tema? Mira, además de decir, yo tengo claro que en este próximo gobierno que yo estoy segura nos va a tocar encabezar, lo que tenemos que hacer está muy claro para recuperar esa confianza de la ciudadanía. Primero tenemos que garantizar un estado de derecho pleno. ¿Qué quiere decir esto? La ley se tiene que aplicar sin distinción, o sea, no puede ser un asunto ni de apreciaciones ni de percepciones, tiene que ser un asunto de ley, de derecho. ¿Qué quiere decir? Alguien comete una falta, se tiene que aplicar la ley. Si alguien comete delito, acto de corrupción, tiene que ir a la cárcel, se trate de quien se trate. Y yo estoy convencida que eso cambia completamente la situación. Las leyes están hechas no para llenar cárceles, no para hacerse de dinero con multas, las leyes están hechas para temperar conductas y cuando tú aplicas verdaderamente la ley, los resultados son reales.